Esto es un avance del noticiero Cic Cicuán. Juventud Estudiantil de la Misión Sucre realizaron una obra de teatro que lleva por nombre Armas del Tricolor, resaltando los principios y valores de la cultura venezolana. Durante esta actividad los participantes expresaron un mensaje rescatando la memoria histórica de lo que significó la Batalla de la Independencia. Mostrar un poco al país y a esta juventud que realmente las armas con que nosotros vamos a batallar y seguir luchando por nuestra independencia, por nuestro socialismo, por nuestro bolivarianismo, es justamente los valores. Este pasaje que ustedes acaban de ver en este momento muestra un poco esa identidad, ese patriotismo, nuestros héroes, nuestro bolívar allí presente en cada momento. Voceros del equipo político expresaron el acompañamiento a estas actividades, resaltando el compromiso con el pueblo huariqueño. Huarico reafirma su compromiso con el comandante Hugo Rafael Chávez Frías con la revolución irreversible. Hoy más que nunca estamos casados con la idea de que Bolívar vive en cada uno de nuestros corazones, que Chávez levantó las banderas del socialismo, Chávez levantó las banderas del bolivarianismo, pero también levantó las banderas del poder popular organizado. Nosotros, como Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, hacemos un llamado al pueblo, que nos mantengamos en calma, pero ciertamente alerta. En el estado huarico se estarán realizando estas obras de teatro culturales, continuamente en el municipio Ortiz, con el objetivo de seguir rescatando los principios y valores de nuestro país. Esto fue un avance del noticiero de Cipsi Huarico.